de los beneficios de la medicina regenerativa. Doctora, ¿cómo está? Un beso que esté nuevamente aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Justamente, bueno, como bien lo han mencionado, hoy día vamos a hablar todo lo que es la regenerativa. ¿Y qué es la regenerativa? Me dicen, doctora, ¿por qué se llama así medicina regenerativa? Bueno, al transcurrir los años, realmente la medicina también va avanzando y va encontrando la solución realmente de degeneración, en especial articular, sea rodilla, hombro, codo, la zona lumbar, en nuestro propio cuerpo. La solución la tenemos en nuestro propio cuerpo en la regeneración realmente con nuestras propias células. ¿Y cómo así? Bueno, nosotros ya realmente es ya bastante conocido el plasma rico en plaquetas, que nosotros lo tenemos a través de una pequeña punción en la sangre y sacamos de ahí factores de crecimiento. Lo que sí está avanzando realmente a pasos agigantos, aquí vemos, por ejemplo, una persona común realmente que está aquí y no ha sufrido dolor de rodilla, ¿no? Entonces, justamente, en personas jóvenes o también en personas adultas mayores, nuestros tratamientos son regenerativos. ¿Por qué? Porque recordemos que el subir o bajar escaleras, o la mayoría, quién no, por ejemplo, que nos están mirando, pacientes que viven realmente tienen que escalar muchas escaleras para llegar a su casa, que están realmente en las laderas de los cerros. Esos pacientes realmente, a pesar que son jóvenes, tienen una degeneración. ¿Cómo nosotros podemos mejorar esas células o hacer que realmente no haya tanto desgaste a nivel articular? Es con las células malas. Que lo tenemos del tejido realmente periomilical y nosotros, justamente, esas mismas células se van a colocar en la lesión, ya sea en la zona de la rodilla o aquí, por ejemplo, estamos viendo una zona lumbar que también es el segundo sitio donde nosotros, en nuestro cuerpo, hay dolor. Justamente pasa allí. Y en tercer puesto, el dolor de hombro. Realmente son lesiones bastante comunes que suceden en muchos pacientes. Mira, aquí tenemos una paciente realmente, la señora Carmen Gore, que es una paciente que, como toda mujer peruana, trabaja. Trabaja en un mercado haciendo especiería. Mueve mucho el hombro y mueve mucho un molino. Entonces, justamente, hay una degeneración. ¿Producto de qué? Del trabajo diario. Claro. Cuando más movemos una articulación, tenemos realmente mayor índice o mayor probabilidad que esa articulación se desgaste. Ahora, doctora, para que no se dejen engañar nuestros espectadores, estamos viendo la coloración de las células madre. No es el color rojo de la sangre, ¿cierto? No, 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 no. Es totalmente diferente. Ni siquiera el plasma rico en plaquetas es el color de la sangre. A pesar que nosotros, realmente se obtiene de la sangre el plasma rico en plaquetas. Por medio de un procedimiento, una centrifugación, hacemos una separación realmente de los elementos que componen la sangre. Ya se ha visto que en el plasma rico en plaquetas está enriquecido justamente de plaquetas y estas plaquetas tienen factores de crecimiento. Ese es un plasma rico en plaquetas. Como tú lo dices, no tiene el color rojo denso de una sangre. No lo es. Al igual que también, por ejemplo, la célula madre. La célula madre tampoco, no se dejen engañar, no es un plasma rico en plaquetas, es realmente, son células mesenquimales encargadas. Como su mismo nombre lo dice, células madre. ¿Por qué? Porque dan células hijas, células proliferativas, células regenerativas, que justamente también van a hacer el trabajo regenerador en una zona dañada, en una articulación dañada. Ahí estamos tratando, mira, justamente la sangre, lo que estamos explicando, justamente allí en la centrífuga, pues se decía centrifugación, allí justamente estamos separando los elementos de la sangre. Y allí estamos haciendo justamente un plasma rico en plaquetas, también con ozonoterapia, porque el ozono es un gas medicinal que es analgésico, regenerativo y además también ayuda al dolor. Y usted siempre recomienda nuestro tratamiento combinado. Claro. De ozonoterapia, cédulas madre. Lo que pasa es que los pacientes no tienen mucho tiempo en la recuperación, Paulita. Pacientes quieren realmente recuperarse rápido y obviamente a mayor cantidad o a mayor potencia celular, obviamente la regeneración va a ser mucho mejor. Entonces los pacientes, sean jóvenes o sean adultos mayores, realmente me dicen, doctora, si hacemos simplemente un plasma con ozono, ¿cuál va a ser la regeneración? Obviamente es un poco menor en comparación a una regeneración con célula madre, plasma y ozono. ¿Por qué? Por el poder regenerativo de las células. Entonces nosotros realmente siempre hay pacientes recomendamos y nosotros, y también por ejemplo, no es lo mismo una artrosis grado 4 que una artrosis grado 1. Entonces nosotros le decimos al paciente y le explicamos que en algunas ocasiones sí es necesario realmente hacer un tratamiento de células malas. Correcto. Por el poder regenerativo. Así es, Paulita. Doctora, ¿dónde la encontramos, por favor? Mira, me encuentran en todas mis redes sociales, estamos también en todos los centros, como Centro de Terapia del Dolor, en la Avenida Metropolitana, Ceres, al costado de Migma, en el teléfono 906-969-484, en el Girón Chinchayzullo, en Zárate, en la primera cuadra de la Avenida Chimú, en el 255, y en el teléfono 970-655-975, en la Avenida Arequipa 339, en también Carlos Izaguirre, 1316 en Los Olivos, y en nuestra central telefónica, en el 015-409-385. Por favor, les pido a todos mis pacientes que tengan un poco de paciencia, llamen, por favor, llamen hasta que les conteste, y también en el caso del WhatsApp, por favor, nosotros les vamos a contestar, eso sí, pero a veces realmente gran cantidad de pacientes, llaman de aparte de acá, de 24 horas, y justamente eso es por la campaña, nosotros tenemos una campaña especial para todos los pacientes que lleguen de parte, justamente de 24 horas, edición mediodía, o de parte de la señorita Paola, tengan por seguro que tienen su descuento. Hay a 30% de descuento. Claro que sí. Doctora, muchísimas gracias.